Y el Señor puso en mi corazón para que siga con esta serie de regreso al hogar, ¿ok? De regreso al hogar. Y pues, a manera de chiste, hace dos años yo empecé una serie donde declaré que los hijos regresen a la casa. Y después vino la pandemia y todos estaban en la casa. Me acaban de decir que por ahí en California hay un grupo de gente con COVID otra vez. Entonces yo espero que de esta serie no salga que regresemos al hogar de verdad, o sea, pues, no lo sé. Pero pues, si sucediera, pues, espero que estas herramientas les ayuden a vivir una vida de hogar mejor posible si eso llegase a pasar otra vez, ¿ok? Bueno, hay que tomar la chiste porque ya no hay remedio. Eso es lo que hay que hacer. En el Salmo 127, versículo 1, estamos bajo este versículo, lema, ¿verdad? Si el Señor no construye la casa, en vano trabajan los que la edifican, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque es necesario tener esa relación con el Señor, ese conocimiento de la palabra del Señor, para poder edificar un hogar, una familia, una estructura familiar saludable. Y así sea que estés solo, ¿verdad?, o que estés con familia, tu hogar, tu casa, debe ser el lugar donde primero tú hospedes la presencia del Señor. Primero se glorifica el Señor y que esas relaciones que existen en tu familia, el Señor quiere darte las herramientas para que sean de bendición. Y el propósito de Dios se expanda a través de esas relaciones familiares, ¿ok? En el último mensaje de la serie, espero que esos mensajes aparezcan en YouTube pronto, si no los pudiste escuchar. Pero en el último mensaje de la serie estuve hablando del principio de la honra, la importancia de honrarnos, respetarnos, hablarnos con palabras de bendición, no palabras de escasez. Hablamos de cubrir la vergüenza y la desnudez, cuando en la historia de Noé, no se acuerdan que Noé se embriagó y Noé, en verdad, se desnudó y hubo solamente dos de sus hijos que respetaron eso y sin mirar, ¿verdad?, cubrieron su desnudez. No hubo burla, no hubo humillación de esos sucesos. Más uno de ellos, humilló de alguna manera a Noé, la historia no dice los detalles de cómo fue la humillación, pero Noé estuvo tan y tan molesto que lo maldijo, maldijo su hijo y se quebrantó la relación familiar por la falta de cubrir la desnudez, por la falta de honra en esa relación familiar. Entonces, en las relaciones familiares donde no hay honra, donde no hay respeto, donde no se cubre la desnudez, entre paréntesis, cubrir la desnudez significa cubrir con gracia los errores de las personas, porque en el hogar todos cometemos errores, pero la familia debe de cubrirnos, orar por nosotros, en vez de humillarnos, eso es lo que el Señor nos manda. Hoy quiero hablarles y recordar un poquito acerca de principios de paternidad espiritual en el hogar y en la iglesia, principios de paternidad espiritual en el hogar y en la iglesia. Esa relación que en el hogar hay entre padres e hijos y esa relación que hay en la iglesia también de paternidad espiritual, cómo es, por qué existe y qué beneficios tiene. Vamos a hablar un poco sobre eso y lo quiero hablar un poco utilizando la base de Primera de Reyes, capítulo 19 al 21, capítulo 19, versículo 19 al 21. Entonces Elías fue y encontró a Eliseo, hijo de Zafat, arando un campo, había doce pares de bueyes en el campo y Eliseo araba con el último par. Elías se acercó a él, le echó su capa sobre los hombros y siguió caminando. Aleluya. Vamos a dramatizar eso. Elías se acercó a él, le echó su capa sobre los hombros y siguió caminando. Elías se acercó a él, le echó su capa sobre los hombros y siguió caminando. Y elías tuvo un llamado de parte de Dios y Dios le dijo, ve y delega a Eliseo como tu sucesor. Entonces fue Elías y le echó la capa y Eliseo le dijo, tuvo que dejar los bueyes, bueno, no se los dejó. El problema es que tuvo que sacrificar a los bueyes, aquí no lo vamos a hacer, tranquilo. Entonces, se pueden sentar, los bueyes están sacrificados ya. Gracias, un aplauso para estos actores, ¿verdad? Tremendo, tremendo. Y entonces, Eliseo tenía la capa, pero Eliseo le hizo una petición a Elías. Vamos a ver, quédate ahí, Eliseo. Dice la palabra del Señor. Me está cambiando. Asistente. Póximo slide. Eliseo dejó los bueyes donde estaban, salió corriendo detrás de Elías y le dijo, deje primero que me despida de mis padres con un beso y luego iré a usted. Elías respondió, regresa, pero piensa en lo que te hice. Entonces, tú fuiste, despedí a tus padres, pero también sacrificaste a los bueyes. Hiciste una fiesta y comió todo el pueblo con esos bueyes. Así que estaban gorditos los bueyes. Así que gracias. Eso. Muy bien. Aplauso a Samuel también por su actuación. Me voy a quitar esto porque hace calor. Amén, amén. Entonces, esta historia está tremenda, hermano. Está tremenda esa historia. La relación que tenía Eliseo y Elías. La Biblia dice que a partir de ese momento, vamos a ver el próximo slide. Entonces, Eliseo regresó donde estaban sus bueyes, los mató, con la madera del arado, o sea, con la herramienta de su trabajo. Hizo una fogata y con eso asó la carne. ¿Qué decisión tan radical tuvo Eliseo en este? O sea, ponte a pensar. Estás en tu trabajo, llega un hombre extraño y te dice, echa una capa por encima. Pero quizás tú no lo entiendas en este contexto hoy día, lo que significa. Pero Eliseo sabía exactamente lo que significaba eso. Lo estaban llamando a seguirlo y a convertirse en un sucesor. Y él no lo pensó dos veces, o sea, él salió corriendo, pero le dijo, hey, o sea, déjame por lo menos despedirme de mis padres. Y él sacrificó todo. Mató los bueyes, usó su propio arado, su trabajo, lo quemó, lo ofreció, el sacrificio, básicamente. Y después se fue como Elías. No hacerle la vida imposible, Elías. Sino a servirlo. ¿A qué? A ayudarlo. Maybe le dio un poquito de la cabeza, porque qué discípulo no le ha dado de cabeza a su maestro. Pero lo siguió como ayudante. Estuvo ahí. Ahora bien, eso es lo que significaba colocarle el manto, una señal de que las responsabilidades de Elías recaerían sobre Eliseo. Ese llamado iba a pasar de una persona a otra. Él se fue inmediatamente, se alejó de su antigua vida, básicamente ofreció una celebración porque hizo un banquete para todo el pueblo con su carne, la carne de sus bueyes. Me encanta esa historia. Y no solamente eso, no solamente dejó su vida pasada, sino que se convirtió en un siervo en su nueva vida. Y en la historia de Eliseo está nuestra vida. Jesucristo murió en la cruz y nos echó el manto. Y te dijo, sígueme. Y te dijo, deja todo. Y ve en por de mí. En la historia de Elías y Eliseo vemos el llamado de Cristo a cada uno de nosotros. Que te dice, sígueme. Pero te va a costar quemar tu arado. Te va a costar sacrificar los bueyes. Porque la Biblia dice que no es capaz de dejar todo por mí. No es digno de mí. El que quiera salvar su vida, la perderá. El que entregue su vida, la salvará. Que Eliseo sacrificara a los bueyes, le diera un beso a su padre, hiciera un banquete para todo el pueblo, era una renuncia total a su vida pasada para entregarse una nueva vida donde solamente estaría sujeto a su nuevo amo, a su nuevo maestro, Elías. Nosotros, hoy día, no hay mayor profeta que Cristo en nuestras vidas. Y él más que un profeta. ¿Ok? Porque es el Hijo de Dios. Entonces, ese llamado radical de dejarlo todo por él. Pero, ¿por qué traigo esta enseñanza? Porque hay un principio de relación entre Eliseo y Elías. Que primero nosotros tenemos que mantener en primer lugar con el Espíritu Santo. Porque a través del Espíritu Santo clamamos Abba Padre. ¿Qué significa eso? Que entonces, así como Eliseo seguía a Elías y dice la palabra del Señor que a donde quiera que Elías se metía, Eliseo estaba ahí. No era Elías siguiendo a Eliseo. Era Eliseo quien seguía a Elías. Y ahí, si usted lee la historia en Primera de Reyes y Segunda de Reyes, está tan divertida la historia que había momentos en que se le perdía a Elías y Eliseo tenía que buscarlo porque Elías iba rápido a los lugares que Dios los llevaba y le pasaba a Jesús con sus discípulos. Los discípulos a veces no encontraban a Jesús. Jesús se iba adelante. Jesús nunca esperó a sus discípulos. Jesús siempre estaba en la misión, en la misión, en la misión y los discípulos tenían que andar detrás de Él. Así nosotros, como seguidores de Cristo, Él no va a esperar por nosotros. Hay una misión que hacer. Él está haciéndola. Nos toca a nosotros ir detrás de Él. Estar totalmente ligados a esa presencia de Dios. ¿Qué tú quieres que haga hoy? ¿Cuál es tu misión, Señor? ¿Hacia dónde voy? ¿Dónde quieres que esté? ¿En qué momento quieres que esté? Esa es la primera relación paternal que tenemos que tener con Dios. Papá, ¿para dónde tú quieres que vaya? Papá, ¿qué es lo que tú quieres? Porque en cada casa espiritual hay un Padre y es Dios. El Padre delegado de amor es Dios. Y de toda iglesia cristiana es Dios. Por medio de su Espíritu, ahí presente en cada uno de nosotros. La vida es que tenemos un solo Padre. Un solo Padre. Que avive en todos. Está en ti y está en mí. Así que ese es el principio fundamental. Pero también traigo esta historia porque dentro de la historia hay un principio de relaciones humanas en el hogar y en la iglesia. Significa que en mi casa, también en mi hogar, en mi familia, Dios me diseñó a mí como hombre y a mi esposa como una mujer líder de una familia para que juntos demos una, esa paternidad del Padre se la ministremos a nuestros hijos también. y que seamos un modelaje. Que entonces yo como papá escucho la voz de Dios y yo le muestro a mi hijo, a mi hijo pequeño o a mi adolescente qué significa caminar con Cristo. Porque todavía mi hijo, adolescente o niño, no sabe en todos los sentidos qué es caminar con Cristo. Lo está aprendiendo contigo como papá o como mamá. Entonces, pero ellos ven el modelaje en mí, se supone. Que vean en mí un modelaje de lo que es seguir a Cristo. Como Eliseo seguía a Elías en todo momento. Y ahora mi hijo ve a mí, me sigue a mí. Pero la idea no es que se quede siguiéndome a mí, sino que aprenda cómo seguir a Cristo. Pero lo mismo pasa en la iglesia. En la iglesia Dios pone líderes, pone ancianos, personas con experiencia, con madurez, con tiempo, que llegan a ser como padres espirituales para uno. No para que tú te conectes con un ser humano y te quedes atado a ese ser humano el resto de tu vida, sino para que aprendas cómo seguir a Cristo. Para que te sirva de modelaje. Para que un día estés totalmente dependiente de Cristo y no de una persona. Así que la misión de un padre espiritual es igual que el padre biológico. Alimento, crío, llevo la madurez para que los hijos vuelen, para que los hijos hereden hay una herencia espiritual que Dios quiere darnos, que ya nos dio en Cristo, pero la vamos a recibir a través de las relaciones correctas. Escuche esto. La herencia espiritual se recibe a través de relaciones correctas. Por eso la vida cristiana no es una vida cristiana de aislamiento. Es una vida cristiana de conexión. Las conexiones no son fáciles, las relaciones no son fáciles, pero a través de estas relaciones Dios delega propósitos, suelta propósitos, transmite llamados, transmite experiencias, sabiduría. Elías, Eliseo, llegó a hacer todo lo que era por esa conexión bella que tuvo con su padre espiritual, Elías. Mira esto. Eliseo le hizo una petición a Elías. ¿Alguien sabe la petición que le hizo? Le pidió, ¿por qué? Una doble porción del Espíritu de él y que fuera su sucesión. Y Elías le dijo, bueno, eso no me toca a mí darlo, pero si tú me ves a mí e irme en el momento en que venga Dios a buscarme, es muy probable que ahí Dios te dé eso que tú estás pidiendo. Y en ese momento Eliseo no se perdió ni un momento en la vida de Elías. Ahora estuve leyendo y me pareció tan importante y tan valioso esa expresión de darle la voz de porción. Porque a veces uno puede pensar que fue una expresión egoísta. Oh, yo estoy en milagro pero yo creo que Dios lo hace dos veces más. Yo quiero más. No significaba eso. En el texto es que está tan lindo. Usted tiene que buscarlo. Léalo. Dice que él quería heredar la doble porción. Heredar. Tiene que ver con la relación de hijo. Porque solamente un hijo puede heredar. Naturalmente. O sea, un padre puede dejar un testamento cualquiera pero un hijo tiene derecho a heredar. Entonces el hijo le dice, el hijo espiritual le dice yo quiero heredar doble porción. Yo quiero heredar como hijo tuyo. Eso está lindo. Eso está hermoso. Yo, mi corazón se confundió cuando lo leí de esa manera. Porque básicamente Eliseo, Eliseo trataba a días como un padre. Mira lo que dice aquí. Eliseo lo vio y exclamó. Padre mío, Padre mío. Veo los carros de Israel con sus conductores. Él lo estaba viendo. Estaba presenciando el milagro. Y mientras aparecieron de su vista rasgó su ropa en señal de angustia. Él estaba contento porque estaba viendo los carros pero por otro lado estaba triste porque su padre se estaba siendo llevado. Oh my God. Pero en ese momento el manto cayó y Eliseo lo recogió. Dios le contestó su petición. Recibió una herencia espiritual. Y el llamado de Eliseo fue el doble. Si usted lee la historia usted va a ver las cosas maravillosas que Dios usó a Eliseo. Estuve leyendo que en su tiempo se erradicaron altares a ídolos. En su tiempo hubo milagros maravillosos. Hasta los huesos de Eliseo estaban tan cargados de unción y poder que hay una historia que hubo algunas personas cargando muertos y cuando el muerto se cayó de lo que estaban cargando cayó el atuceo y cuando tocó la tumba de Eliseo el muerto volvió a vivir. Resucitó. La unción estaba todavía ahí presente en esos huesos. ¿Que le explique yo por qué? No puedo. Eso es un milagro por eso se llama milagro no se puede explicar. Entonces si en nuestros hogares viviéramos ese propósito de pasar el manto a nuestros hijos si en nuestras casas buscáramos la unción del Espíritu Santo con la misión de poderle pasar un manto a un hijo pero ¿sabes qué? Hijo tengo que decirte algo el manto no te lo van a dar así por automático te va a tocar vivir como Eliseo el manto no se herida en automático no porque eres hijo ni porque caminaste con fulano con fulana no porque naciste en el hogar fulano y fulano se trata de una relación verdadera con Dios y con esas personas que Dios puso en tu vida a veces valoramos la relación con Dios a este nivel y las personas que Dios puso en nuestra vida no valoramos esa relación ah no yo tengo una relación con Dios con eso basta no basta porque si bastara solamente tu relación con Dios entonces no hubiese iglesia ¿acaso Dios no le dio amor a la iglesia al cuerpo de Cristo? y si somos el cuerpo de Cristo así como somos con todo el chorro de defectos que tenemos somos el cuerpo de Cristo y a través de este cuerpo imperfecto como es Dios derrama la unción Dios nos usa para sanar para restaurar para levantar para edificar y lo seguirá haciendo hasta que el vuelva por eso no te desconectes de las personas por más que pase por más que errores sucedan por más pecados que se cometan por más heridas que se hagan a veces en la iglesia nos herimos si somos imperfectos pero no sueltes las personas con las cuales Dios te conectó porque Dios te está derramando un propósito te está conectando con tu llamado te está conectando con algo que tú mismo ni lo entiendes pero Dios si lo entiende entonces sé paciente hasta que lo veas si nuestros hogares se conviertan en lugares de transferencia de manto ¿qué sucedería? si nuestros hijos empezaran a entender que obedecer a papi y a mami no solamente se trata de un sometimiento vacío si no se trata de que estoy recibiendo una herencia espiritual si las iglesias los discípulos se congregaran y obedecieran a sus pastores no porque simplemente el pastor quiere ser autoritario mandar en la vida de uno sino entendiendo que el pastor Dios lo puso en la vida con un propósito para cuidar y llevarte a otro nivel alcanzar tu herencia si la gente comprendiera eso hermano se acelerarían llamados se cumplirían propósitos se ganarían más almas pero nuestra rebeldía interior nos impide hacer eso pero hoy Dios nos está llamando a entender que vivir de esa manera esa humildad de servicio es algo con propósito Dios pone en nuestro camino personas que han sido discípulos de Jesús por más tiempo que nosotros para brindarnos guía un ejemplo maduro sabio de vidas cristianas algunos de ellos se convierten en un sentido muy importante como padres espirituales ¿qué significa esto? que Dios nos ha dado el llamado a muchos de nosotros a guiar a una persona en su crecimiento y madurez como discípulo never tiene llamado de guiar a esa discípulita que está ahí llorando que a todos nos bendice con su presencia nada más porque amamos a los niños en esta casa Lara Lara es la más chiquita ¿verdad que sí? esa es la más grande yo las confundí entonces ¿qué sucede? si nosotros entendiéramos que ese tiempo que tenemos con nuestros niños con nuestros jóvenes es tan valioso no vuelve atrás y fuéramos intencionales wow pasaríamos un legado a otra generación mira como lo hace el apóstol Pablo me gusta como él lo dice 1 de tosona dicencia 2 7 al 12 dice como apóstoles de Cristo sin duda teníamos el derecho de hacerle ciertas exigencias sin embargo fuimos como niños entre ustedes o bien fuimos como una gran madre como una madre que alimenta y cuida a sus propios hijos los amamos tanto que no solo les presentamos la buena noticia de Dios sino que también les abrimos nuestra propia vida este es el modelo de la iglesia con todos los defectos y todos los problemas que puede traer pero este es el modelo de la iglesia el modelo donde abrimos la vida donde compartimos donde nos invitamos a las casas de comer donde somos somos intencionales en pasar tiempo juntos conocernos todo eso le abrimos la vida Pablo dio el ejemplo Pablo no solamente predicaba la palabra sino que abría la vida había una conexión real esa es la ventaja de ser una iglesia pequeña hermano y si un día crecemos a ser una iglesia más grande tenemos que mantener esos grupos pero mientras tengamos una iglesia pequeña disfrutemos eso el compartir la vida el compartir los momentos especiales en la medida que podamos abramos eso porque Dios a través de eso nos conecta nos hace alcanzar madurez hermano si lo entendemos que hay un propósito detrás de esas cosas mira esto acaso no se acuerdan amados hermanos cuando trabajamos entre ustedes día y noche nos esforzamos por ganarnos la vida a fin de no ser una carga para ninguno de ustedes mientras les predicamos la buena noticia ustedes mismos son nuestros testigos al igual que Dios de que fuimos consagrados sinceros intachables con todos ustedes los creyentes y saben que tratamos a cada uno como un padre trata a sus propios hijos ¿qué pasa? cuando tú vas creciendo en madurez hay muchos jóvenes aquí en esta casa que están creciendo en una madurez yo creo que todos los que están aquí ahora mismo están creciendo en una madurez bien acelerada ¿sabes lo que está pasando? te estás convirtiendo en un mentor te estás dando un don de paternidad y de maternidad pronto va a llegar el momento donde Dios te va a asignar personas si no lo has hecho ya para que tú los mentores como un papá mentorea un hijo como una mamá mentorea un hijo espiritualmente hablando déjame decir una cosa yo primero fui padre espiritual antes de padre biológico en mi vida siendo joven de 18 años yo tenía personas de 40, 50, 60 años que yo les daba paternidad les enseñaba la palabra los instruía porque yo no empecé a paternidad hace 5 años Dios para lo que Dios sea yo estoy desde muy niño muy joven liderando y sirviendo a la iglesia y es una bendición es algo maravilloso tú ver personas que al día de hoy dices wow tú sembraste algo en mi vida tú me diste una palabra que me impulsó que hasta cierto punto esa palabra salva a la gente hermano la predicación del evangelio salva a la gente y que tengas el privilegio de ser usado por Dios para disipular a alguien ahora ese es el llamado de toda la iglesia Jesús dijo ir por todo el mundo predicar el evangelio a toda criatura ir y hacer discípulos ¿saben lo que pasa? que la mentalidad industrial nos cambió la mentalidad de discípulos por pensar en escuela pero el discipulado nunca fue diseñado para una conferencia Jesús no daba conferencias Jesús vivía con sus discípulos y quizás eso es lo que es más difícil porque te toca vivir con una persona y eso es lo que es difícil pero eso es lo que trae el mejor beneficio cuando estás conectado con la gente correcta si estás conectado con la gente incorrecta hermano eso es lo peor que te puede pasar pero si estás conectado con gente que carga la presencia de Dios que aman a Dios que aman la palabra que quieren vivir en santidad en pureza e integridad hermano esa conexión te está transmitiendo vida constantemente y salirte de esa conexión es peligroso padre que trata a sus propios hijos así era Pablo con sus hijos espirituales ¿sabes cómo hacía? Pablo trabajaba para poder tener dinero y aquellos que andaban con él en las misiones él decía yo los invito ustedes van a comer porque yo pago Pablo trabajaba en la mayoría de las iglesias solamente creo que hay una iglesia que le mandaba ayuda económica a Pablo pero la mayoría de las iglesias Pablo nunca les exigió porque Pablo trabajaba duro para dar un ejemplo y que nadie dijera que era un vividor eso es otro tema interesante les escribo esta carta a Timoteo mi verdadero hijo en la fe que bello esa relación de Pablo y Timoteo es inspiradora y voy a saltar eso porque son ejemplos que estoy dando Tito también era un hijo espiritual para Pablo y hay otros más Onésimo y vas a encontrar Pablo tenía muchos hijitos el apóstol Juan escribía a los pastores de las iglesias y le decía hijitos proponte en esta vida si tú perteneces al legado de amor esto te voy a decir si tú perteneces al legado de amor estás aquí para aprender a ser un hijo pero también estás aquí para aprender a ser un padre y una madre no solamente de hijos biológicos sino de hijos espirituales porque el Señor quiere capacitarte para que salgas de aquí o estando aquí no sé cómo lo va a hacer Dios estando aquí o saliendo de aquí o saliendo y entrando de aquí no sé pero Dios te está capacitando para tú adoptar personas y que desaten un propósito de Dios bello en la tierra ahora eso no va a ser fácil hermano no va a ser fácil escuche esto mira esto oh mis queridos hijos siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes cuántas veces un hijo vuelve a sufrir dolores de parto por sus hijos espirituales cuántas veces te toca a ti como papá o mamá de tus propios hijos volver a parirlos porque se están yendo se están desconectando se están perdiendo y te toca volver a parirlos interceder por ellos volver a sembrar volver a llamarles volver a decir ven a casa regresa a casa te va a tocar y es ahí donde vas a decir como papá o como mamá espiritual ay yo no esto es difícil voy a enganchar los guantes nunca lo hagas es la tentación de todo líder es la tentación de todo pastor es la tentación de todo padre y de toda madre decir ya no voy a luchar más total está grande que haga lo que quiera mientras tú estés aquí no lo sueltes no sueltes a eso que Dios te dio como hijos e hijas si ya no te quieren escuchar intercede porque papá te escucha y le envía a sus ángeles que guerrean y esos ángeles van y se paran ahí cuando ellos van a pecar les paraliza el camino al pecado los hace tropezar ahí al tapón no pueden llegar al lugar donde van a pecar se les ponche una goma no los sueltes yo no he sido el mejor padre espiritual yo estoy aprendiendo pero juntos debemos de anhelar ser mejores y no tirar la toalla porque ¿saben lo que pasa en la vida cristiana? porque hemos sido heridos por otros líderes a veces ah es que esto del padre espiritual si no reprendo porque aquel vino y me manipuló y me controló me sacó el dinero hay tantos malos modelos de paternidad que hay en el mundo pero porque hay malos modelos no significa que hay un modelo correcto o sea es que no podemos exaltar al hombre más que a Dios es eso nunca pongas a tu pastor y a ningún líder en el lugar donde va Cristo pero tampoco quites a tu pastor del lugar donde Dios lo puso porque ni una cosa ni la otra es encontrar ese centro radical que no es fácil y ¿sabes cómo lo encuentras? con gracia sabiendo que tu pastor también necesita un padre espiritual tu pastor también a lo mejor tú puedes ser un momento dado un consejero para él porque el Espíritu de Dios habita en todo habita en todos y nos respetamos a todos y nos honramos mutuamente yo quiero que le ganamos una iglesia que se honre mutuamente y que se dé lugar en el Espíritu mutuamente y hemos sido tentados a alejarnos de eso pero no más estamos acercándonos a una nueva temporada y yo quiero que en el nombre como iglesia empecemos a vivir esto en casa trabaja con tu familia como un padre como Elías con Eliseo si eres papá ese es tu Eliseíto tienes tres Eliseíto ahí ya tienen dos Eliseíto hay dos Eliseíto más aleluya gloria a Dios pero también tú que estás aquí joven aunque tengas 16 años Dios te está llamando a ser un Elías para muchos jóvenes proponte vivir en esa conexión con el Espíritu Santo ¿sabes que Dios le llama a esta generación de jóvenes a la generación de Elías? una generación llena del Espíritu Santo que va a ver el rapto que va a ver la vida de Cristo en el nombre del Señor Amén que el Señor haya entendimiento a los que no pudieron entender porque no lo expliqué bien que el Señor añade entendimiento y les ayude a regresar al hogar con principios que ayuden a sus hijos a crecer y a madurar y que el Señor nos añada como iglesia el entendimiento para poder ayudar a disipularnos y a que crezcamos juntos y que ninguno se pierda la herencia maravillosa que tenemos en Dios que Dios les bendiga que Dios les bendiga y que Dios les bendiga